Universitarios que tomaron el monobloc de la UNSA temen por su vida. Denuncian que el digno dirigente Álvaro Quelali, junto con su grupo de choque, pretende retirarlos del lugar violentamente. Al respecto, ¿qué opinas vos? Pústate el vídeo sin edición, lo encuentras en YouTube. Por tema de seguridad, la persona que habla se encuentra enmascarada. Están viendo que los de la FUL, el señor Álvaro Quelali, está en este momento consumiendo bebidas alcohólicas y metiendo gente en grupos de choque para sacarnos. Porque nosotros no somos violentos, estamos de forma pacífica. No tenemos, se podría decir, armas que ellos tal vez están metiendo y tememos que pueda tomar represalias contra nuestras vidas, nuestras vidas están en peligro. Por la parte de atrás. Sí, por la parte de atrás. Y están varias personas, tememos por nuestras vidas. Y que la lucha de los estudiantes de base estudiantil es justa, ya que este señor Álvaro Quelali está más de 21 años en el poder y no da espacio a otros líderes políticos. Vamos a hacer la denuncia penal contra este señor Álvaro Quelali por todo lo que está usurpando las funciones. Acaban de ingresar a ser las dos 15 personas. Están entrando armados porque nos quieren sacar, nos quieren desalojar de acá. Bueno, aquí ya han venido más personas. No, 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 no tengo idea quiénes serán. ¿Ha habido algún inconveniente, disculpen? Ah, ya se ha funcionario acá, ¿no? ¿Puedo comentar cómo es este caso? ¿Cómo hablaré un poquito con la existenía de la uca? Ahí está. Están tratando de negociar. Están tratando de negociar con las personas que están ahorita en conflicto, ¿no? Han llegado dos oficiales. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Listo? 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 ¿Listo ahí?